Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santo Domingo Henares, Obispo Mártir Domíñico Incansable buscador de la verdad y de una fidelidad a toda prueba. Nació el 19 de diciembre de 1766 en la villa de Baena, Córdoba, España. Bautizado el 21 de diciembre con el nombre de Domingo Vicente Nemesio. Fueron sus padres, Pablo Henares Vázquez y Francisca de Zafra Cubero y Roldán. Debido a la pobreza su familia se trasladó a Granada. Allí inició sus estudios. Conoció la labor intelectual de los frailes dominicos y las misiones que realizaban en América y Asia. Esto lo motivó a entrar en la orden de predicadores. Fue admitido en el convento Santa Cruz de la Real Granada con solo 17 años. Vestió el hábito dominicano como religioso de coro el 30 de agosto de 1783. Inició los estudios iniciales de la orden. Terminado el año de noviciado, hizo la profesión religiosa. Continuó con los estudios y la formación misionera. Abandonó el convento y se alistó a la 41ª misión de dominicos rumbo al oriente. Fray Domingo Henares partió del puerto de Caris el 19 de septiembre de 1785. Llegaron a Cavite, al sur de Manila, en julio de 1786. Entró en el convento de Santo Domingo de Manila. Estudió artes y teología en la Universidad de Santo Tomás y fue nombrado profesor. Fray Domingo Henares tenía una mente clara, con una notoria capacidad para el estudio. Ordenado sacerdote, en septiembre de 1789. Y cantó la primera misa. Pero su destino eran las misiones de Vietnam. Y de inmediato lo enviaron a ese país. Llegó a Macao, lugar donde se probaba la paciencia de los misioneros. Finalmente ya en Vietnam, aprendió la lengua. Se dedicó con entusiasmo a la misión. Se dedicó a la atención a los marginados y pobres. Les cosía vestidos y los alimentaba. Especial cuidado tuvo con los más débiles, los niños y los ancianos. Se dice de él que era de una total pureza de vida. Celo dirigente por salvar vidas. Singular piedad. Verdadera pobreza evangélica. Generosidad con los desgraciados. En Vietnam, crecía la iglesia. Se difundía la fe. Pero había pobreza de sacerdotes. Su santidad, Pío VII, lo nombró vicario y obispo titular de Fez. Después de hacer ejercicios espirituales por tres veces, aceptó el cargo. Fue consagrado obispo en Punay. Fray Domingo, como misionero no abandonó su trabajo. Se internaba en las montañas. Convivió con las gentes de la montaña en una continua misión apostólica. Y se enfermó. No dejó su tarea pastoral, ni sus estudios. Leía tratados de medicina. A Tian Chu, su residencia habitual. Llegaron noticias de persecución contra los misioneros. Maquinaciones por parte del rey Ming Man. El nerón vietnamita quería terminar con la religión extranjera. Se propuso localizar a los misioneros europeos. Convocarlos y expulsarlos del país. Además prohibir la creencia y la práctica del cristianismo. Se desató la persecución. Un edicto ordenó detener a todos los sacerdotes y catequistas. El 9 de junio de 1838 cayó en manos de los perseguidores. Lo metieron en una jaula y lo llevaron ante un tribunal. Declarado culpable y condenado, fue decapitado el 25 de junio de 1838. Fue un testigo fiel de Jesús con su vida y su palabra. Testigo ejemplar del amor a Dios y al prójimo. Entrega total al servicio de Dios y de las almas. Intimidad con Dios, apoyada en una vida de oración intensa. De ahí, su caridad, bondad, paciencia, prudencia, alegría e identificación con los pobres. León XIII lo beatificó el 27 de mayo de 1900. San Juan Pablo II lo canonizó el 19 de junio de 1988. Enseñanza para la vida. Hoy la persecución religiosa es un hecho. De ahí la necesidad de fortalecer la fe y ser firmes. Se nos presenta un sinnúmero de ideologías, doctrinas, falsos profetas que tergiversan el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Oremos por quienes son mártires, por defender su fe y la fidelidad a Jesús y su mensaje. Oración. Señor, tú eres mi única esperanza. Hoy abro mi corazón a ti, Jesús mío. Toma todo cuanto hay en él. También abro mi corazón a la esperanza que eres tú, mi Dios. Nunca fallas y siempre sostienes al débil. Consuelas al triste. Ayudas al necesitado. Sanas al que tiene el corazón herido y libras al que no tiene esperanza. Yo soy ese necesitado y afligido. Ayúdame, Señor y Dios mío. Yo te abro mi corazón a la esperanza para obtener la victoria, sobre todo el mal. Mal que impide mi progreso espiritual y físico. Amén. 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 Sanas al fin.